Aquí una muestra de lo que no se debe hacer para disimular las orejas soplillo. No recomiendo hacer esto. Utiliza mejor estos sticks de silicona transparente. Para colocarlo, limpia y seca bien la zona previamente. Primero retiramos el papel protector que vamos a poner en la oreja y una vez colocado retiramos el que va unido a la cabeza, con cuidado de no tocar el adhesivo con las manos y asegurando que no dejemos ningún pelo debajo. Finalmente, ejerceremos una suave presión en el corrector. Para su retirada, podemos impregnar un algodón con aceite y masajear suavemente hasta que se desprenda. Hidrata y deja descansar la zona entre 12 y 24 horas antes de aplicar otro corrector. Son resistentes al agua, al sudor y al calor, aunque durante las 4 próximas horas de su colocación es aconsejable no mojarlo ni practicar actividades que impliquen un exceso de sudoración. Entre los 3 y los 6 años han demostrado el efecto corrector permanente. Su duración puede variar de 3 a 7 días dependiendo del tipo de piel, el modo de colocación y el periodo de adaptación de cada persona.